Se acerca la final y hay cuatro cupos más. ¿Están listos y preparados los combatientes para llegar a la gran final de combate? ¿Qué opinan del cuarto clasificado? ¿Será un fuerte rival por vencer? ¿Será el campeón? De mi parte quiero felicitarlo porque ha hecho un excelente trabajo. Desde la primera vez que le tocó enfrentarse con Jimar, en el circuito demostró que es un buen competidor y que lo deja todo por su equipo. Y en esta ocasión no fue la decepción, así que es un merecedor de estar en la final, así que felicidades. Se lo merece porque él, aunque no ha entrenado, él es muy rápido y también él es muy estratégico. Se lo merece porque te has esforzado, porque la has sudado y yo siento que tú quieres sacar en alto el equipo naranja. Estoy muy feliz porque llegó John Alex en la final, ahora sí vamos a ver qué pasa con mis otros tres compañeros naranjas. Fue a punta de sacrificio, de esfuerzo, de mucho trabajo y pues nada, hoy se vio que te metiste muchísima garra. Creo que también la motivación de tener a tu papá aquí cerca de ti, pues te inyectó un poquito más de fuerza y pudiste rematar tal y como lo hace siempre. Me imagino que ese hecho de pensar que está su familia ahí y que está representando a su tierra, por supuesto que le dio ese empujoncito extra para dar ese 110% y ganar. Así que bueno, de mi parte, para John Alex, te felicito mi hermano en esa final, sigue poniendo todo lo que le pones diario.